bien ya teníamos nuestra función y estábamos demostrando que de verdad funcionaba esta información etcétera que es lo que vamos a hacer ahora habíamos validado que la petición sea por post y que esta información haya sido enviada que podemos utilizarla sabíamos que esa información llega en el request.data por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es capturar esta información y guardarla utilizando el serializador así de sencillo cómo es que hacemos esto muy sencillo lo primero que tengo que hacer aquí es que recordar cómo trabajaba los form en los form de django cuando recibíamos los valores y estos valores que se recibían en la petición concordaban con los nombres que tiene el form el form de django que son básicamente los que tiene el modelo podíamos pasarle toda esta información en bloque porque la iba a asociar con el serializador funciona igual si los nombres de los atributos que tiene el serializador son los mismos que son enviados como parámetro podemos asignar toda esta información que nos envían en bloque al serializador para que él la valide cómo hacemos esto muy bien voy a decirle en este caso cuando sea post voy a crearme una breve que se llame user serializer y aquí va a ser una instancia de user serializer y aquí vamos a ver otra utilidad de los serializadores no solamente permite serializar objetos para convertirlos en json sino que permiten hacer en este caso un proceso que es de validación netamente como aquí le puede decir data igual a request punto data que es lo que él va a hacer el user del serializador convertía un modelo en json pero si yo le paso un json lo asocia al que él convirtió ese modelo para compararlo y ver si es que tiene las características del modelo como tal es decir él va a ser un proceso inverso esa información la deserializa la convierte en este caso un objeto parecido a los atributos que tiene el modelo y va a comparar si coinciden las características en el modelo definimos que tiene máximo 50 caracteres el parámetro que hemos enviado al serializador también tiene esa cantidad y así va con cada uno de los atributos entonces para que se ejecute toda esta ejecución de validaciones hacemos el igual que hacemos con el for aquí una validación como si user serializer punto is valid así de sencillo y si es válida utilizamos el user serializer punto 6 es muy parecido como hacíamos con el force se darán cuenta y luego vamos a retornar una red un response y aquí que vamos a hacer cuando el serializador guarda la información la coloca en una en una variable que se llama tata entonces esta variable data va a guardar dos puede guardar dos cosas una la información serializada cuando se envía una serie de parámetros para get y la información de una creación también serializada porque también la guarda en jason aquí en data también la guarda y es decir la registra en la base de datos la serializa y la manda data así de sencillo y qué pasa si es que no pasa la validación hay errores estos errores lo podemos retornar como un response y también lo va a ubicar el serializador automáticamente en el serializador punto errors tal cual funcionaba un for aquí también de la misma forma entonces vamos a ver si es que esto funciona voy a irme aquí voy a copiarme esta información de aquí y voy a colocarle aquí obviamente la id no va y aquí vamos a colocarle la contraseña pensando fíjense que le mandó el mismo username y el mismo correo que no tienen que ser iguales pero vamos a ver qué es lo que hace vamos a revisar el servidor no hay ningún problema voy a darle post y me sale lo siguiente y usernay y me dice ya existe usuario con este username y en correo ya existe usuario con este correo electrónico que está haciendo devolviéndome esta petición de aquí y usar serializer punto errors por lo tanto que lo que estamos haciendo ha hecho la validación no concuerda porque son claves únicas y la manda y como ven que me que me retorna fíjense me retorna un diccionario me retorna un json con los errores cuando hay un error me retorna los errores en la misma estructura que res define res define que tienes que retornar toda la información en formato json o json y aquí o xml en este caso lo está retornando en json y aquí está nombre de atributo clave valor y envía una lista de errores porque puede ser más de uno aquí solamente ha habido uno pero igual y aquí también entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a volver a enviar esta información pero vamos a en este caso cambiar a developer 2 y aquí también un 2 para que sea otra información entonces aquí ya no tiene que salir este error si no tiene que entrar en este trozo de código de guardarlo y de retornarme esa información que ha guardado voy a darle post y como ven me retorna la interfaz y aquí está id 3 password pensando y usernay developer 2 y correo developer de peru 2 es el que yo acabo de enviar y lo ha registrado obviamente no me encriptaba la contraseña porque eso es un proceso extra que tiene que hacer recuerden que hacíamos por el modelo usuario que hay que encriptarlo y colocarle el código para que lo encripte eso lo vamos a ver más adelante pero aquí como se darán cuenta lo está registrando y me lo retorna me regresa a la instancia que ha registrado como un diccionario así de sencillo ahora qué pasa si yo le pongo aquí get para que cuando hago aquí en get me va a hacer la petición y me va a reconocer este código de aquí me va a retornar todos los usuarios existentes serializados es decir en json y ya me devuelve a ambos usuarios ven me devuelve a devolviendo el listado en qué sencillo que estamos trabajando con django rest framework creando y devolviendo información utilizando los serializadores y en este caso que estamos utilizando funciones estamos utilizando funciones para definir cada una de estas actividades así que estamos por el momento estamos muy bien qué es lo que en este caso vamos a hacer más adelante vamos a seguir trabajando con funciones viendo otro tipo de opciones pero ya lo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo qué opciones van a ser más adelante vamos a ir viendo qué opciones van a ser